vamos o voy a tomar más bien el toro por los cuernos en el caso del doctorcito y voy a plantear algo que puede ser que me traigan incluso problemas con el propio doctor nastra colega no necesariamente amigo pero sí colega y cuando toco el tema respetando la condición de colega no estoy a su vez ninguneando la condición de víctima fatal de Joshua Fernández y de su familia o madre no, 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 es un asunto de básicamente respeto al colega ahora ya esto me ha tocado en el ámbito de lo humano y procuraré desde el marco del respeto una postura que aquí voy he visto que se ha querido repetir, instaurar, difundir el tema de la figura del tercer pistolero y por lo tanto corresponsable o responsable principal que sería supuestamente el seguridad y o watchman que disparó en represalia a Chiquito y Luis Brito en el momento que estos hicieron uno o dos disparos yo voy a obviar el tema que dije de que leí los interrogatorios y en los mismos quedó plasmado el hecho de que fueron básicamente uno o dos disparos nomás y yo decía bueno si solo fueron dos disparos y veo que en esto coincidieron todos ahí no hubo balacera por lo tanto se cae de manera rotunda el tema del tercer pistolero pero yo voy a asumir que sí yo voy a creer por unos cuantos minutos en la versión de Chiquito en la versión de Luis y por exención posiblemente la versión de los abogados del doctorcito porque si se lograse determinar que en efecto fue bueno dos cosas que hubo un tiroteo y que fue la bala del seguridad la que le quitó la vida a Joshua ok bueno eso puede ser la salvación del doctorcito pero yo digo categóricamente procuren dejar eso así porque en caso de serlo con toda seguridad el ministerio público habrá determinado ocultar eso ocultar eso y no miren y saben que yo lo apoyo en esta ocasión le doy mi apoyo al ministerio público si ocultó esa prueba por eso digo por eso digo voy a tomar el toro por los cuernos oigan bien si el problema es que cuando el seguridad tratando de ahuyentar a los asaltantes disparó y fue su bala la que lamentablemente le costó la vida a Joshua dejen eso así y procedan ¿por qué razón? por algo muy humanamente simple si ustedes no deciden salir esa noche a asaltar a robar a quitarle al otro lo que éste se ha ganado con su trabajo eso no pasa ustedes por donde quiera que lo viren por donde quiera que lo son los culpables ustedes tres y bueno chiquito dice que el taxista está metido ahí también bueno no sé si el taxista también está pues amén ahora ustedes son los culpables porque todo eso se evita si esa noche ustedes no salen a hacer lo malo ¿y qué es lo malo? simplemente robarle al otro expropiarle sus pertenencias y no voy a decir de que de manera violenta claro que es violenta nadie va a entregar lo suyo alegremente aunque lo haga sin resistencia lo hizo en un contexto en el cual fue sometido por un arma de fuego etcétera etcétera entonces ustedes están insistiendo en eso en que no que el video que busquenlo revisen el video que video del carajo con toda seguridad si fue así como ustedes dicen y si posiblemente la bala que lamentablemente le costó la vida a ese muchacho fue la del seguridad eso no va a aparecer porque el ejercicio que acabo de hacer yo fue el que hizo el ministerio público pero además a nivel legal está el tema de la cadena de hechos la consecuencia o la cadena de consecuencias todo lo que pasó ahí se desprende de que ustedes salieron a robar esa noche ese día y que si no hacen eso simplemente ese muchacho estaría hoy día vivo continuando con su vida apenas 19 años entonces vienen ahora con esta con esta retórica no, no se la puedo comprar es un asunto en el cual a uno no se le están poniendo difícil aquí lo que se necesita es fuerza de voluntad para pararse frente a una cámara a decir mira que importa que haya sido la bala del seguridad no porque el seguridad lo que hizo fue tratar de repelerlos a ustedes en la lógica de su propio cuento incluso en su propio relato ustedes quedan mal parados entonces hay que decírselo si ustedes salieron a robar y dispararon al aire entonces ya sea los disparos de ustedes o los del seguridad y lo que ustedes no han tomado en cuenta es que los disparos del seguridad con toda claridad se puede percibir que vienen una de dos o porque ustedes dispararon o porque él vio que ustedes tenían armas no es verdad que él va a disparar en caso de eso contradice el sentido común de hecho oigan esto esto y voy a revelar algo aquí el código de cualquier seguridad es evitar un pleito a toda costa pero eso no lo asume él eso es el dueño que se lo dice lo que todos quieren es más oportunidades para ganar lotedón la lotería que todos quieren sorteos todos los días de 5.55 a 6 de la tarde todo dueño de discoteca o de establecimiento de ocio y entretenimiento cuando contrata un seguridad se pone claro con él en esos términos el recurso de la violencia en la puerta de un establecimiento es el último y yo no estoy hablando aquí por su posición de cosas porque lo sé tengo que decir que tengo amigos por así decir del barrio que trabajan como seguridad porque han trabajado y que aún apuntando con una pistola no tienen la intención de disparate aunque le estén apuntando y no reveló lo último porque si reveló el protocolo de acción de cara a un hecho o a prevenir un hecho violento eso no lo voy a revelar eso se queda oculto porque sé que si lo reveló voy a darle una una clave un detalle a los alincuentes con el cual podrán desarticular o podrían desarticular al seguridad armado de cualquier discoteca pero lo dejo ahí de ahí me devuelvo entonces no no tiene no tiene el más mínimo peso ese planteamiento aún haya sido el seguridad el que haya disparado ustedes siguen siendo los culpables y es a ustedes que le corresponde cargar con eso ya sea 5 10 20 15 40 30 no sé no sé lo que determine la justicia dominicana pero no vengan a decirme a mí ahora que como por seguridad el caso de Joshua no se le puede pegar a ustedes no lamentablemente es a ustedes que se tiene que pegarse ustedes siguen siendo los responsables al 100% por el simple hecho de que ustedes no tenían que estar ahí asaltando robando por el simple hecho de que eso está mal en esencia y de que ustedes están quebrantando totalmente el orden social establecido entonces alguien tenía que pararse frente a una cámara y ponerle un stop a esa narrativa ustedes siguen siendo los responsables aún así haya un tercer culpable un tercer elemento que disparó y que la bala de fue la que le costó la vida naturalmente yo no espero que mi posición sea asumida como en el plácito por el 100% de la audiencia si tú estás en desacuerdo con mi postura dale para allá opina y dime mira no si fue fulano a él también le cabe cárcel y yo digo radicalmente no hay que dejarlo libre si el seguridad estaba en eso también no 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 déjenlo libre no le toca nada aquí se impone un llamado a la moral individual usted puede con su raciocinio decirse ¿sabe qué? al final del día él disparó en defensa ¿no? y fueron ellos los que iniciaron todo ellos dispararon al aire él está ahí para proteger hubo un un daño colateral sí pero fue causado por esta acción entonces ergo estos son los que tienen que pagar y aquí viene el punto y este muchacho el tal doctorcito este que busca ahí ese muchacho tiene necesidad de eso ese muchacho que tiene una posición cómoda privilegiada frente a miles cientos de miles de adolescentes ¿qué hace ese muchacho en eso? o sea si usted como individuo no puede sopesar eso no puede deliberar eso su sentido de la función moral a nivel individual está totalmente totalmente enfuscado señores gracias por llegar a la parte final de este comentario vamos en pie en lo que nos va dejando la gripe nos vemos en el próximo resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere asesoría para la producción de contenidos en plataformas como youtube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361